Estrellamos. Estrellamos. ¿Qué es? Estrellamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo te veo? ¿Cómo estás? ¿P mio, ce n'ís rằng? ¿No te pienso? ¡Fonnz! ¿Qué te preocupas ahora? ¿Qué te preocupas? ¿Puén sé. ¿Qué te preocupas ahora? ¿Qué te preocupas ahora? No, 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 no. Justo, Ch oro mi feliz aquí. Es la verdad que lo tengo que sentirme bien, como si lastra... anún. ¿Qué pregunta!? ¿De qué me quedaste bien? Entonces, entonces, ¿qué pasó porque lo sabes? No soy un alumno del Anaestas. Soy un Stratos. Y yo quedo aquí, yo estoy por siempre. ¡Gracias por siempre! Pero acaso, ¿qué es eso? Me van a dejar ¿ Olympics? ¡Cállate a mí vuestra, ¿qué es lo que deseguemos! Y eso te cuento. Entonces, ¿por qué? De aquí y arriba, tú solo. Tú vas a ser mi mujer y yo soy mi mujer. ¿Vale? Sí, tú quedaste las veras. ¿Qué es eso? ¿Quéентиraiza mi bien? ¿Quéthink cómo terminas el maldito? ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a ver quéiverse? No teיי, encima me sacaste a la hora de lo que me sacaste a mi hoguera. ¿Vas, cara? ¿Vas a ver qué has hecho, señorita, miren más? ¿Vas a ver qué? ¿Vas a ver que os llevó a ver qué me cuesta. ¿Vas a ver qué me padez, yo creo que me coloca. ¿Vas a ver qué me padezca, me padezco? ¿Vas a ver qué me padezca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.